Muy bien, vamos a realizar el ejercicio número 3 correspondiente a esta imagen Voy a pedir un archivo nuevo, una pieza Y voy a dibujar este perfil, para ello voy a trabajar sobre planta Voy a ocupar un rectángulo de centro Y este rectángulo voy a anclarlo desde aquí hasta acá, en el origen Muy bien, y voy a dibujar el perfil De mi base Y ahí está, ¿no? Aquí tenemos un corte que como no nos indica profundidad, como este, quiere decir que está pasado Entonces de una vez lo voy a hacer ¿Sale? Y vamos a empezar a cortar Aquí tenemos 70 Aquí tenemos 50 Y el largo total de nuestra pieza tiene 100 Ok, lo que voy a hacer ahora Es igual a estas dos Estas dos Y estas dos También las voy a igualar Y las voy a cortar Esta tiene 7.5 Aquí tenemos 25 Y de aquí tenemos 30 ¿Vale? Bueno, voy a cortar este corte Que me dice que es a 40 Y que de altura tiene Bueno, ya me indica que el ancho total de la figura de arriba es de 30 Y que el corte de la primera O sea, este es 20 Entonces este sería de 10 Muy bien Solamente voy a anclar todo a la mitad Para que no quede feo Perdón, simétrico Para que quede simétrico Punto medio Y ya está, ¿no? Voy a recortar lo que no me sirve Esta, esta, esta Y ya tengo el perfil de la figura base Simplemente lo extruyo El plano me indica que es a 20 Le doy que sí Y ya tengo la figura base ¿Vale? Bueno, ahora voy a trabajar sobre esta cara Voy a realizar un croquis Y voy a dibujar Esta extrusión Voy a ocupar un rectángulo De aquí a acá Lo voy a acotar a 30 Ahí, a 30 A 30, muy bien Y voy a, para no estar haciendo doble corte Voy a dibujar también este perfil Anclándolo Recorto Extruyo Ahí dice que también a 20 Y ya tengo la extrusión, ¿no? Ahí está Voy a seguir trabajando sobre esta cara Para realizar el último paso O en este caso el último recorte Voy a ocupar un rectángulo de centro A la mitad de esta distancia Voy a acotar Tenemos 30 Y me dice que esta es colineal con esta, ¿no? Entonces las hago colineales Ya solamente extruyó el corte Cuya profundidad es de 15 Y ya acabamos Hay un rectángulo de línea con esto